Se está trabajando mucho, se están trabajando en los protocolos desde las compañías de cruceros hacia el puerto y desde el puerto hacia la ciudad y hacia los diferentes destinos dentro de la provincia. Bueno, una vez que esté encaminado se va a socializar con la municipalidad de la provincia y por otro lado estamos también en reuniones con Buenos Aires, con las cámaras de cruceros, con Salud y con AGP por todo el tema de la apertura de las fronteras. Se está a la espera de que Nación abra las fronteras y que Salud se espida sobre ese tema. Sin la apertura de fronteras es imposible hablar de una temporada, pero se tiene la ilusión de que se va a abrir, que va a haber temporada. Con respecto a esto, sabemos que las empresas están trabajando con cada uno de los puertos de alguna manera viendo qué es lo que se puede, confirmando algunos destinos. ¿Habría confirmaciones para nuestra zona? Nosotros tenemos anunciados 48 cruceros, más o menos entre pasajeros y tripulantes serían 95.000 personas, pero el año pasado teníamos las confirmaciones, pero las cancelaciones se fueron haciendo un mes antes del arribo. Estamos sujetos a todo lo que se decía en Nación, digamos. Sujetos totalmente a la apertura de fronteras y lo que Salud diga. Esto no quita que nuestros puertos están preparados, digamos, porque sabemos que han trabajado intensamente con protocolos y con todo, con la ciudad también, con el municipio básicamente, para la recepción de la posibilidad de todos estos pasajeros. Siempre se trabaja con municipio y provincia. Siempre, siempre. Todo lo que nosotros hacemos se consulta con ellos y se llega a un común acuerdo para sacar algún tipo de protocolo, comunicado, lo que sea necesario. Gracias.